¡Suscríbete! Que nos ha apoyado los fans a trabajar, trabajar y echarle muchas ganas. ¿Cuál es tu inspiración principal? Composiciones mías, románticas, corridos. Pues estoy feliz de estar aquí para abrazar a la gente. La madrugada de este miércoles. La madrugada de este miércoles. Ariel Camacho. El cantante Ariel Camacho. El miércoles por la mañana. Seguimos en shock. El mundo de la música grupera está de luto. José Ariel Camacho Barranza. Tenemos que informarle a usted por si no lo sabía. Ariel Camacho, confirmado. En este accidente automovilístico. En un accidente automovilístico. Llegó una curva, en una curva. Comenzaba su vida artística. A la edad de 22 añitos. De tan solo 22 años. Pamela Muales Televidentes. Casi en el agua caliente. Después de miércoles. ¿Quién dice que en el negocio? Que está uruguayándolo. Veniste completamente en mi vida. Atención, torre de control. Aquí el vuelo AC-22. Adelante, AC-22. Informamos que ya estamos sobrevolando el lugar del evento. Repito, estamos sobrevolando el lugar del evento. Enterado. Solicitamos autorización para aterrizar. Autorizado AC-22. Enterado. Cambio fuera. Compriendo taquillas. Compriendo taquillas. La manera más sencilla se acabó. Y te cansa de amar. La política. No sé muy bien que aún recuerda a mi estado. Y este escribe a trabancado que es de nuevo. Por enamorarme de alguien que no vale nada. No sé muy bien que aún recuerda a mi estado. Y estoy pagando el enamorado tan pesadamente. No sé muy detalles. La cura y el carrito por la lagoniza. La cura y el carrito por la lagoniza. La cura y el carrito por la lagoniza. Por enamorarme de alguien que no va de nada. Y entregarme todo a la persona equivocada. Con sumar de lágrimas. Aprender la lección. Pero esto de rogar la neta nunca se me dio. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Dice que soy increíble y arrogante, no soporta me devoro padear. Soy honesto y trato de porcarme de bien, con mis amistades siempre estoy así. No le busquen porque pueden encontrar, no lo dicen. Este bebé me ha gustado la aventura, los favores yo se los pido hasta el culo. Ponen los consejos que quise tomar, y siempre tome el ejemplo de mi amor. Hoy me siento fuerte sumamente rico, cuando estoy junto a mis hijos.